Mejor Hay en el cielo un jardín Un jardín de rosas De inigualable esplendor Ahora invitamos a Noe a hacer algunas palabras Muy buenos días a todos Primero que nada gracias por acompañarnos Otro año más a todos los fieles A todos los creyentes A todos los que vienen con amor Con cariño y con respeto Este vestido Se lo hizo mi hermana Andrea Bontay Por cuestiones laborales No puedo estar presente Pero ella se lo hizo A la Virgen Zica en agradecimiento Por Nosotros en este momento en la familia Estamos pasando una situación Mi madre santa y bella Está un poquito enferma Pero así como dijo Maga Está saliendo delante Y en estos momentos Ella como es Yo le digo siempre Es un ángel en esta tierra Se merece lo mejor Y sé que la madre del valle Que es madre de todos nosotros La está sacando delante Y ella pronto va a poder estar acá Como siempre con todos nosotros Así que mi hermana le hizo Este vestidito a la Virgen En agradecimiento porque mamá está mejorando Porque mamá pronto va a poder estar junto a nosotros Sus hijos A sus nietos A su familia Así que ella se lo hizo en agradecimiento Ella como dijo mi prima Maga Se lo coció ella Tiene unas manos bendecidas siempre Y le quedó hermoso Le quedó bello Ayer Solamente con ella mirarlo No hace falta ni que le tome las medidas Nada Se lo hizo así como decimos nosotros A ojo Y le quedó bello Porque lo hizo con cariño Lo hizo con amor Lo hizo con respeto Y por sobre todo Lo hizo en agradecimiento Y con mucha fe Para nosotros como familia Es muy importante El poder ser partícipe De esta devoción El poder ser partícipe De cada 8 de diciembre Poder vivir con cariño Con amor y con respeto Estos valores O estos que nos han inculcado De chiquititos Yo tenía 4 añitos Cuando mi abuelo empezó a hacer Esta grutita Y yo la veía a mi abuela Que ella lo ayudaba Le traía el balde Le traía todas las cosas Para que él empiece A hacer la gruta Y a empezar a rezarle La Virgencita Y les puedo asegurar Que mi abuelita Que está ahí Ella reza por todo el mundo Por todo el mundo Hasta Messi Por Messi reza Ella reza a las 5 de la mañana Y a las 15 horas Todos los días Y reza por todos Por todos Por todos Así que miren Como la Madre del Valle No va a estar agradecida Con ella Con su amor Con su rezo Y con todos nosotros Así que espero que Hoy y mañana Podamos tener un bello día Y una bella jornada De amor Una bella jornada De fe A todos los que creemos En la Madre Virgen del Valle Que es madre De todos los argentinos Así que muchísimas gracias Espero que tengan Una bella y grata jornada Muchísimas gracias Por acompañarnos Por acompañarnos cada año Gracias A ella vemos muy sonriente Muy contenta Nuestra morenita Le agradecemos un montón A Andrea Que sea muy bendecida A ella Con su pequeña Sue Con su esposo Con toda su familia Y si ponemos Toda nuestra fuerza Y nuestra energía Así que rápidamente La Verito va mejorando Ella se merece Una persona siempre Tan solidaria Tan atenta Siempre presente Para todos No solamente Para la familia Sino para el barrio Y la sociedad Para la iglesia Así que nosotros Con toda nuestra energía Con toda nuestra fuerza Estamos siempre Pidiendo Y pronto Va a estar muy bien La Verito Así va a ser Bueno También nosotros Acá tenemos presente Gente de Jujuy Que siempre vienen Para esta fecha A visitar A nuestra morenita Porque también Le tienen así El cariño Y está Noemí Seguramente Por allí Guantay La gente Que nos sigue Desde Jujuy El saludo Para todos Los primos Por allí Que dicen Que nos siguen Y que están Muy felices Y muy emocionados Y ayer Nos hacía una llamada La enfermera Helenita Que muy lindo Toda la fiesta Que dichoso Todas las personas Que pueden participar De todo esto Tan lindo Nos decía Que quisiera estar presente Y ella Y ella nos hacía Un pedido especial Ya hemos compartido En algunos momentos Un poema Que escribí yo Para las madres Que ya no están Y como hoy Justamente 7 de diciembre Es el aniversario Del fallecimiento De quien en vida Fuera Rosita Cerdas De Guantay Madrina querida Le hemos escrito Algo muy bonito Para ella Por su nombre Rosa Y también Se lo quiero dedicar Para la mamita Elena De Mirta Porque Mirta Saldaño Siempre que escuchaba Este poema Decía que le encantaba Y que se lo dedicaba Su madrecita también Rosas Para mi madre Un ramo de rosas Hoy llevo En mis frías manos Como quisiera Abrazarte Pero esta pena Que el corazón Me parte Se transforma En un eco De llantos Y me recuerda El cariño Que tú Me supiste dar El tiempo No pudo Boyar el dolor Que hoy siento Solo me queda Tu ausencia Tu recuerdo Solo me queda En vacío En el centro De mi pecho Busco en tu imagen El cariño Que necesito Todavía recuerdo Aquel duro momento Donde sola Me dejaste Cuando un dolor En ti comenzó Y a tu pobre corazón No durmió Por eso Rosas Yo voy a llevarte Y mi voz Mi voz Llegará hasta el cielo Pues yo sé Que tú me estarás Escuchando Y entonces Mamá Podrás darte cuenta Que es más inmenso Que ese firmamento Lo que yo te quiero Por eso Rosas Yo voy a llevarte Y entonces Sabrás Que todavía Te recuerdo Y hicimos ahí El cuadrito Que me pasaba En el machetito Por las dudas Pero como es De mi autoría Son las más hermosas De ti De mi autoría De mi autoría De mi autoría Virgen Morenita, te leo mi cantar Son todos en el valle, devoto de tus ruegos Son todos peregrinos, señora del lugar Son todos en el valle, devoto de tus ruegos Son todos peregrinos, señora del lugar Virgen Morenita, India fue tu cuna Porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así sea, Virgen mía Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te leo mi plegaria Y pido a que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te leo mi plegaria Y pido a que escuches mi ruego por favor Virgen Morenita, Santa Inmaculada Virgen Morenita, señora del lugar Tú bocas el respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Tú bocas el respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Virgen Morenita, India te llamamos Porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será, Virgen mía Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te leo mi plegaria Y pido a que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te leo mi plegaria Y pido a que escuches mi ruego por favor Bellita sea tu pureza y eternamente lo sea Por todo un día se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial, princesa, virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes madre mía Morir sin tu santa bendición Sagrado corazón de Jesús, en voz contigo Luce corazón de María, sé la salvación de la alma mía Virgen del Valle, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz de nosotros y orgullosos de que un año más Mailen, con su preciosa voz Con su manera particular de juventud De hacer el rezo Que nos encanta a todos por supuesto Nos acompaña un año más Muchas gracias querida Mirta Saldaño Desde allí desde el cielo seguramente la guías y la acompañas Muchas gracias por dejarnos a esta bella jovencita Que nos siga acompañando nosotros Cuando supimos de que ella sí aceptaba venir Hemos llorado todo de la emoción Porque para nosotros era tenerla más cerca a Mirta Que seguía ella presente Porque la extrañamos mucho por supuesto en el rezo de la novena Y ella la traía también desde pequeñita A rezar a May Y bueno, cuando mi madre dijo Y si la sobrinita de Mirta quisiera sería algo hermoso Y cuando dijo que sí no lo podíamos creer realmente Así que estamos muy agradecidos y muy contentos de corazón realmente Y es muy emotivo para nosotros Muchas gracias Mailen Bueno, mientras se van ubicando con su sisita Los jóvenes les ayudan por favor a la gente mayor a ubicarse en la mesa Para que podamos compartir Si hay personas que quieran quedarse donde están Todos seguramente Acá hay muchas chicas Muchas juventud Muchas niñas hermosas Que van a estarse fijando que todo el mundo sea Bien atendido, bien recibido Así que queríamos nosotros Y también queríamos contarles que esta fuente Tan bonita que nos acompaña Tiene su historia Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos Y que lindo cuando está involucrada toda la familia Esta fuente la hizo Paulina Escalante Esposo de mi tía Graciela Y día de la tía que quería que su hija le ofrende a la Virgen Cuando cumplió 15 años Se la ofrendaron cuando ella cumplió 15 años Y hasta el día de hoy Ellos quieren que esa agua cristalina Bendita Vaya hacia todos A través de nuestra morenita Muchas gracias a la familia Escalante Guantay Por ella tenemos a Graz Que seguramente nos va a decir algo A ver, ahí está Florencia también Buenos días Yo quería agradecer muchísimo A mi madre A mis hermanos Que me hicieron la promesa a la Virgen Cuando yo estuve muy grave Y a toda la gente que rezó por mí Que Dios los bendiga Que les lleguen miles y miles de bendiciones Porque gracias a Dios A la Virgen y al Espíritu Santo Puedo estar bien Puedo estar con vida Y puedo seguir trabajando en el hospital Sirviendo a mis pacientes Muchísimas gracias madre Y muchísimas gracias Dios Por estar con vida Y seguir adelante Muchísimas bendiciones para todos Queremos hacer un agradecimiento Un saludo muy grande Y un saludo muy grande también Y un saludo muy grande Muchísimas gracias Muchísimas gracias porque este año Realmente hemos tenido Realmente hemos tenido una gran sorpresa Y un saludo muy grande A ver si no nos nombraba A ver si no nos nombraba alguno Por alguna queja Y bueno Muchísimas gracias a Veros Ríos A su producción A Pachi A Rocío Que lo seguimos todos los días Muy lindo realmente En su programa Así que por ahí está Verito Porque no podemos dejar nosotros De deleitarnos con esa voz espectacular No sé si están los chicos Los invitamos de paso así Los conocen todos Ah, qué sorpresa Los vamos a conocer Yo no los conocía Pero muy lindo Ah, miren qué lindo Encima además De todo Bueno, bienvenidos chicos Acá si quieren decir unas palabras Bueno, buenos días Bueno, yo como siempre Agradecer un año más A ustedes que nos dan la posibilidad De poder venir, orar Y de esa forma Alagar a nuestra madre La Virgen del Valle Que quienes somos devotos de ella Bueno, estamos muy Pero muy agradecidos a ustedes A toda la familia Guantay Por permitirnos cada mañana tempranito Venir a hacer la oración Que te fortifica Y así arrancar la mañana, ¿no? Y esto comenzó Porque mi madre y mi padre Traían a mi niño Agustín Que hoy está cumpliendo años Hoy está cumpliendo 23 años mi hijo Así que bueno Que él no puede ya participar de la novena Por cuestiones laborales Entra bien tempranito a trabajar Y tiene un trabajo bien noble Que es distribuir pan en los negocios Así que bueno Lo hace temprano Desde las 6 de la mañana Así que pidiendo a María A la Virgen del Valle Bendiciones especiales Para mi Agustín En estos 23 años Que la Virgen le siga dando esa bondad Ese cariño de hijo Que es único Que él tiene para con su madre Así que bueno Que me lo ilumine Que también me lo ilumine Para ser buen papá Que vaya aprendiendo En el día a día A ser buen papá Ya es un excelente hijo Y una excelente persona Así que madre del Valle Como cada año Te lo ofrezco a mi Agustín Y bueno Y te agradezco Por todos los favores recibidos En mi familia En mi hogar Este año para nosotros Fue un año muy particular Hoy con mi marido Somos ministros de la Eucaristía Tenemos la dicha De haber sido elegidos por Dios Para brindar un servicio A la comunidad Y eso es lo que estamos haciendo Llevar la comunión A los enfermos A quienes están en sus casas A quienes están postrados Que por una u otra razón No pueden asistir a la misa Y quieren recibir la Eucaristía Ese es un servicio Que estamos brindando Y para el cual Me siento realmente bendecida Yo y mi marido Somos ministros de la Eucaristía Cumplimos con ese servicio Y hoy también vamos a estar Dando otro servicio A los peregrinos Cuando estén llegando En las conchas Que consiste en algo Muy sencillo Que ya lo hacemos Con el movimiento De crucillistas Desde hace varios años Que tiene que ver Con ofrecerles Un vasito de agua Un vasito de jugo Un vasito de café Cuando van llegando A la punilla Así que a las 3 de la tarde Ya estamos partiendo para allá Para dar servicio Porque de eso se trata ¿No? Soy una convencida De que estamos en la vida Para brindar lo mejor De cada uno Y en este caso Brindar el servicio Brindar una mano Al otro Es lo más importante Así que bueno Gracias Gracias Virgen del Valle Y gracias Familia Huantay Bueno Gracias por la invitación Ayer recibí la invitación De Vero De Grisela Vamos a estar No, ahí estamos Así que bueno Quería agradecer Por la invitación Y la verdad Que es muy emocionante Estar en presencia De esta ya tradición Que ya forma parte De nuestra cultura Cafazateña Y 36 años Ya que lleva Este Este homenaje A la Virgen Bueno Queremos participar Para toda la gente Que no ha podido llegar O que por alguna otra razón Está lejos Este O que está pasando Por alguna situación Que no puede llegar Bueno Queríamos aportar nosotros De Radio Cafazate 951 Poder aportar Este La transmisión Que puedan ver A través de las imágenes Puedan ver También El manto nuevo Que han regalado Todos Los arreglos florales La fuente Y bueno Que sean parte De esta fiesta Realmente Para que Este Puedan estar más cerca También sus seres queridos Así que bueno Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gente joven Que hace la transmisión De estas costumbres De esta cultura De esta fe También Así que nosotros Muy agradecidos Y ha sido una sorpresa Realmente Y bueno Muchísimas gracias Por todo chicos Que sean muy bendecidos Todos los medios De comunicación Muchas gracias Querido Mauro Para tu familia También Y bueno Siempre también A través de Canal 3 Estuvo presente Y después también Por su Por su propia Voluntad Quiso estar acá Siempre acompañando A nuestra madre Que recibe Todas las bendiciones Queremos agradecer También Porque hemos podido Salir para todos A través De Sonidos Luján Muchas gracias A Fabio Guaymas A su madre Que la queremos Tanto Muchas gracias A todo su equipo Muchas bendiciones Para su trabajo Que sea un muy Y excelente año Para ellos también Y muy bendecido Coman, coman Porque No nos sirve de nada Que estemos flaquitos Coman Vamos a estar mejor Coman tranquilos ¡Ajá! 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 ¿Sabes que la ve a Por lado Bueno, queremos agradecerle también No sé si vamos a salir con el feliz cumpleaños Vamos a tener que cantarlo a capela No sé dónde está el sonido Vamos a agradecerle a todos los cumpleaños Muchísimas gracias, que sean muy bendecidos Si algunos de los cumpleaños quieren llegarse por acá Queremos agradecer las tortas riquísimas que todos los años nos brindan Ya vemos a Cristina por allí Un bendecido cumpleaños Muchas gracias por estar allí Brindándonos sus venidos Y teniendo dos riquísimas tortas Y también vamos a tener por allí una sorpresa Para los hombres peregrinos Natalia Benfinge y familia Ahí está Aldanita también Aldana o Nati, ¿quieren decir algunas palabras? Dice que ellas de corazón van a hacer un presente Ya lo vemos estar llamando Y bueno, muchísimas gracias a todos los niños y jóvenes Ahora son muchos más Así que perdimos la cuenta de tantos cumpleaños Pero muchas gracias A ver, vamos a ir A ver, acá una señora va a ir diciendo algunos nombres Emiliano Gabriel Rojas Corregidor Señora María del Valle Carral Y la preciosa Agustina del Valle Arjona Que todavía resuenan acá Los sones, la danza del vals Que ella estuvo el año pasado Bailando acá con toda la familia Con amigos Pasamos una hermosa jornada Gracias a su humildad Que ella quiso festejar Sus 15 años con nosotros Y con la morenita Que ella la quiere tanto Que te siga bendiciendo A Agust A vos, a tu mamita A toda tu familia Y en